La Consejala de Cultura Carmen Díaz ha presentado la Feria del Libro de San Pedro Alcántara que se celebrará el 27 de junio hasta el 13 de julio en la calle Marqués del Duero. El evento contará tanto con actividades comerciales como culturales que se podrán disfrutar de lunes a sábado de 11 a 2 y de 7 de la tarde a 11 de la noche. Es estos los domingos que mantendrá el horario mismo pero comenzando a las 12 del mediodía. Buenos días, como todos los inicios de verano comienza la actividad cultural relacionada con el mundo de los libros que se centra durante todo el verano en las ferias del libro. Comienza siempre con la Feria del Libro de San Pedro que arranca normalmente a finales de junio. Este año comienza el día 27 de junio, este viernes, que se abrirá a las 11 de la mañana y se extenderá la actividad tanto comercial como de actividades hasta el 13 de julio en horario en la calle Marqués del Duero como viene siendo habitual últimamente y permanecerá abierta todo lo que es la venta de libros, la consulta de libros, en fin, el poder tocar y animarse a comprar libros de 11 a 2 y de 7 a 11 de la noche y los domingos de 12 a 2 y de 7 a 11 también. Durante este tiempo, como ya es también habitual desde hace siete años, la Feria del Libro no consiste solamente en la actividad comercial que se coloca en las casetas en la calle del Marqués del Duero, sino que a la Feria del Libro le damos contenido y sentido con una serie de actividades literarias coincidiendo con este momento de sacar a la calle los libros para hacerlos más apetecibles y acercarlos al público. Las actividades literarias y de fomento de la lectura que tendrán lugar durante este periodo de la Feria del Libro en San Pedro tendrán lugar tanto en la propia Feria como aquí en el Centro Cultural San Pedro están destinadas, como es habitual también en nuestra Delegación de Cultura, a una parte a la infancia, a los niños y adolescentes, y otra parte a los adultos. En la propia Feria del Libro se concentrarán todas las actividades destinadas a los niños y adolescentes, que consisten en un taller de papel, en cuentacuentos, y en una actividad que iniciamos el año pasado, que llamamos Papá, léeme un cuento, que es hacer partícipes a la familia junto con los niños en el gusto por leer. El taller de papel tendrá lugar todos los lunes y miércoles de la Feria, de 7 a 9 de la noche, y consiste en un taller de elaborar libros, libros objeto, libros de artista, de estampación, marca páginas, es decir, jugar y aprender a todo lo que significa el objeto, hacer del libro un objeto bello. Los cuentacuentos tendrán lugar los miércoles, a las 8 y media de la tarde, no, perdón, todos los viernes, a las 8 y media de la tarde, y Papá, léeme un cuento, los miércoles, también de 7 a 9, igual que el taller de papel. En total, hay 8 actividades destinadas a niños y adolescentes, y todas tendrán lugar en un stand que pondremos especialmente en la Feria del Libro, en la calle Marqués del Duero. Para adultos, tenemos la presentación de dos libros que se han publicado este año, de dos escritores que han tenido y tienen un seguimiento importante por parte de los lectores, y como siempre, buscamos que en la Feria del Libro traer a escritores que tengan interés literario y que tengan interés para los lectores. En años anteriores han pasado por aquí, por San Pedro, por el Centro Cultural, Luis Alberto de Cuenca, Eduardo Mendicuti, Julio Llamazares, Armas Marcelo, en fin, escritores importantes, que este año serán el jueves 3 de julio, Nieves Herrero, que es quizá más conocida como periodista, pero que también es abogada y que tiene un máster también en criminología, es decir, que tiene un currículum variado, y que desde hace un tiempo también publica novela, podríamos decir, histórica, en el sentido que hace investigación sobre sucesos, sobre familias que han tenido una historia de interés y las traslada a una novela. Ha publicado este año Lo que escondía en sus ojos, que está teniendo un éxito de lectura importante y que trata sobre la vida de la marquesa, de los marqueses de Llanzol, creo que se llama, bueno, no lo tengo aquí ahora, sí, Llanzol, exactamente. Es, bueno, pues esta marquesa que tuvo fuera del matrimonio una hija con el que era cuñado de Franco, Ramón Serrano Suñer, y que luego tuvo una vida dentro de esta, que fue Sonsores Díez de Rivera, Carmen Díez de Rivera, que fue una mujer que tuvo una presencia y un protagonismo muy importante dentro del periodo de la transición. Que trabajó muy íntimamente con Adolfo Suárez en convertir la transición política a la democracia en una realidad y que nunca supo hasta un mayor que, en fin, que era hija ilegítima o hija de Ramón Serrano Suñer y que se enamoró de su hermano sin saberlo, de un hijo de Serrano Suñer. Una historia realmente trágica y, bueno, curiosa y muy interesante por todos los protagonistas. Esa es la historia que ha novelado Nieves Herrero en lo que escondían sus ojos y todo el que quiera, bueno, pues charlar con Nieves Herrero, conocerla y estar ese día en San Pedro, en el Centro Cultural, pues a las ocho y media de la tarde, el próximo jueves, 3 de julio, puede tener esa oportunidad. Y el jueves siguiente, pues traemos a un escritor, yo creo que uno de los grandes escritores contemporáneos actuales de España, que es Fernando Aramburu, poeta, narrador, ensayista, colaborador habitual de revistas culturales y yo creo que uno de los escritores que tiene ahora mismo una narrativa con más fuerza y más profunda. Acaba de publicar libro, Avidas pretensiones, que ha recibido el premio Biblioteca Breve y yo creo que Fernando Aramburu, para todos los que nos gusta la literatura, siempre es un escritor de interés. Y desde luego yo conozco a mucha gente que considera ahora mismo que es uno de los grandes escritores españoles de este momento. Bueno, pues es una buena oportunidad también para conocer a Fernando Aramburu y también para charlar con él y, bueno, no necesariamente de este libro, de este Avidas pretensiones, que es su último libro, seguro que todos hemos leído algún libro de Fernando Aramburu y todo el que haya leído algo de Fernando, sin duda, le ha llegado al fondo y tiene interés por leer otros libros. Bueno, pues esta es la Feria del Libro, además se acompaña, como siempre, del concurso de micro relatos, que ya va por su quinta edición, que comenzará justamente el mismo día y a la misma hora en que comience la Feria de San Pedro, el 27 de junio, y se extiende hasta el último día de la Feria de Marbella, que se cierra el 17 de agosto. Hasta ese momento, todo el que quiera participar en el quinto concurso de micro relatos tiene que enviar por correo electrónico, al correo electrónico que viene en el folleto, su micro relato, concurso micro relatos arroba marbella.es. Bueno, pues creo que la Feria tiene la relevancia de actividades literarias, comerciales y dedicada también al fomento de la lectura entre los niños que hemos pretendido desde hace tiempo y, como siempre, también desde hace siete años tendrá su pregón con el que se iniciarán las actividades el martes que viene. Y este año el pregonero hemos buscado siempre personas bien relacionadas con el mundo de la literatura que tuvieran un contacto con San Pedro o bien que fueran personalidades del mundo de la literatura que mereciera escucharles en el Centro Cultural San Pedro. En otros años han estado aquí Andrés Trapiello, el año pasado Guadalupe R. Jiménez. Este año le hemos encargado al pregón a Domingo César Ayala, un escritor que escribe novela, que es crítico literario, que es crítico también de cine, que participa muchas veces también con la Delegación de Cultura en actividades de talleres de poesía o talleres literarios aquí en el Centro Cultural. Y, bueno, el título de su pregón es El antipregón, tres propuestas creadoras. El pregón de Domingo César Ayala tendrá lugar aquí en el Centro Cultural San Pedro el próximo martes 1 de julio a las ocho y media y estoy segura que va a ser un pregón de gran interés. Este año, además, en el mes de agosto, cuando esté finalizando la Feria de Marbella, publicaremos todos los pregones con los que se han iniciado las ferias de San Pedro y de Marbella en estos últimos siete años, porque son piezas literarias de gran interés, no solo por su lenguaje, por su estructura, sino también por el contenido y por su invitación a hacer de la lectura un acto cotidiano de todos. Creemos que es interesante tener esos pregones publicados y, bueno, así la gente también podrá tener acceso y leerlos, además de haberlos escuchado. Pues, por mi parte, nada más. Espero que la feria tenga, que las librerías vendan muchos libros, que la gente lea mucho y que las actividades, tanto de niños como de adultos, tengan una participación importante. ¿Alguna cuestión? ¿Cuántas librerías? Pues son tres librerías de aquí de San Pedro. Librería Caracuel, Librería Delta y Espacio Lector Nobel. ¡Gracias! ¡Gracias!